Insectos de Fábula Arturo el Inseguro El abuelo Diego oyó reír a Tristán. Parece que te estás divirtiendo, le dijo. Acabo de ver algo muy gracioso, respondió su nieto. Damián se tropezó y cayó por las escaleras. Después se le quedó el pie atrapado en un balde. Y cuando por fin lo sacó, se le quedó el zapato en el balde. Tristán se destornillaba de risa. Por el contrario, el anciano parecía triste. Pudo haberse lastimado. ¿Cómo te sentirías tú si te pasara algo así? Es desagradable que se burlen de uno después de sufrir un accidente. Eso me recuerda un cuento. Arturo caminaba lentamente apoyado de una ramita. Tenía una pata vendada y parecía dolorido. El día anterior se había tropezado y lastimado. Leonor se la había vendado. Ahora ya podía desplazarse con su muleta, pero estaba desanimado. ¡Ojalá no me hubiera tropezado! Exclamó entre dientes. De pronto la muleta se le partió. ¡Una vez más fue a parar al suelo! ¡Ay! ¡Otra vez me he caído! ¡Pobre Arturo! En ese momento, dos escarabajos se echaron a reír. Habían estado observando a Arturo y les hizo tanta gracia que les dio un ataque de risa. ¡Mira que estorpe Arturo! ¡Mira que estorpe Arturo! Los dos se pusieron a repetir esa frase una y otra vez. Ahora a Arturo le dolía más la pata y además sentía dolor por dentro. Se echó a llorar. Arturo se puso a pensar desconsolado. Me ocurren cantidad de accidentes. Siempre me hago daño. No hago nada bien. ¡Váyanse! Dijo en tono triste a los escarabajos burlones. Pero estos se rieron aún más. De pronto se apareció Leonor y vio que Arturo se había vuelto a caer. El pobre tenía los ojos llenos de lágrimas. Lo siento mucho, le dijo preocupada. En ese momento Leonor escuchó a los escarabajos que seguían con sus cantinelas y sus risas. ¡Inseguro! ¡Inseguro! ¡Arturo es un inseguro! Repetían y soltaron una carcajada. De golpe vieron a la libélula delante de ellos. Esta les habló en tono de desaprobación. Oigan escarabajos, ¿se están divirtiendo? Les preguntó. Lunares y Pinto, los escarabajos, pararon de reírse y se incorporaron. Este, es que vimos algo muy gracioso, indicó Lunares. Fue muy chistoso cuando Arturo se le rompió la muleta. Los dos volvieron a reírse. A Leonor no le hacía ninguna gracia. El pobre Arturo se habría podido hacer mucho daño. Y ustedes, en lugar de prestarle ayuda, se rieron de él. Cuando nos burlamos de alguien que ha sufrido una desgracia, le entristecemos más aún. Los escarabajos miraron a Arturo. Súbitamente, la hoja en la que se habían instalado se vino abajo y ambos cayeron al suelo. Fue gracioso verlos rodar. Sin embargo, Leonor, en vez de reírse, se acercó rápidamente. ¿Se hicieron daño? Yo estoy bien, respondió Pinto. Cuánto me alegra de que no se hayan hecho daño. Me siento mal por haberme reído de Arturo, confesó Pinto. Yo también, reconoció su compañera. Deberíamos pedirle perdón. Tal vez podemos ofrecerle nuestra ayuda, propuso Pinto. Leonor sonrió. Arturo agradecerá su ayuda. Leonor y los dos escarabajos acompañaron a Arturo hasta su casa. Cuando la libélula se marchó, Pinto y Lunares se quedaron con Arturo hasta que se puso el sol. Gracias por ayudarme, les dijo Arturo. Lo pasamos bien, respondió Pinto. Mañana vendremos otra vez. Estupendo, señaló Arturo agradecido. Me encantaría que me hicieran compañía. El abuelo cerró el libro. Me siento mal por haberme burlado de Damián, reflexionó Tristan. Me portaré mejor con él y no me reiré cuando le pase algo malo. Eso es lo que hace un buen amigo, le dijo el abuelo. Moraleja, haz con los demás como quieras que hagan contigo. Gracias. 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 Gracias.